está aquí también por esta cuestión. ¿Quién es Taylade, Laura? ¿Quién es este Taylade? Bueno, este diputado Taylade es un... A ver, es el hombre de Cristina en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político. Es diputado nacional desde 2015. Ahora es consejero de la magistratura. O sea, te das una idea de la importancia que es para Cristina. Tiene poder. No, no, por supuesto, tiene un lugar... Está en lugares claves, anda para atrás en la anterior, para no nos vayamos de ahí. Miren todo lo que tiene... A ver, es una persona muy importante y cada vez con más poder. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente no solamente es consejero de la magistratura, como decíamos, en representación del kirchnerismo, preside la Comisión de Justicia, integra la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los organismos de inteligencia, es decir, un organismo que hoy se maneja bajo secreto en el Congreso y que él también tiene acceso a información relevante y sensible. Es un hombre que en la Comisión de Juicio Político, María Laura, recordemos que cuando se inició todo este proceso de enjuiciamiento contra la Corte, fue la voz cantante del kirchnerismo. Fue el que propuso la mayoría de las medidas de prueba que en definitiva aprobó el oficialismo para ir avanzando con este enjuiciamiento. En definitiva, es uno de los operadores judiciales y de inteligencia más cercano a la vicepresidenta y es un hombre de su entera confianza. A ver, está Facundo Nehamkin con nosotros y a mí me interesa saber cuánto esto puede, digamos, jugar en la campaña. Es un tema realmente complejo de entender, pero cada vez vamos entendiendo más y queremos entender más los ciudadanos, ¿no? La gente pregunta, empieza a saber. Todavía hay dos semanas y se empieza a conocer cada vez más estos pasillos oscuros. ¿La gente le presta atención a esto? ¿O simplemente una parte de los que están más politizados? Facundo. No, no, a ver, una cosa que le preste atención a la noticia es importante, no es un tema menor. No es... Estos son, siempre se habla, ¿no? Las cloacas, las sótanos, ¿sabes? Pero existe, existe en todos los países del mundo. Lo que pasa que, en general, son cosas que se mantienen en reserva, hechas por profesionales. Acá el problema, lo que me parece que hay como cierto amateurismo y cierta falta de profesionalismo y cierta falta de control por parte del Estado en el ejercicio de las tareas de inteligencia. Pero, a ver... Entonces, me da la sensación que esa falta de... A ver, el Estado argentino tenía ciertas capacidades en el área de inteligencia. Esas capacidades se desarmaron, se desarticularon, se fueron desmembrando. No es que teníamos la CIA ni la Mossad, teníamos la Secretaría de Inteligencia que tiene un Estado como el Estado argentino. Eso se desarmó, se desarticuló, y a partir de ahí, todo lo que fue generándose tuvo características poco profesionales, amateurs... Pero, a ver, me parece que es más que amateurs, por lo menos de mi punto de vista. Me parece que son como islas. O sea, que no hay un... Por eso, es como si hubiese un cuentapropismo. Pero eso es muy peligroso, porque no hay alguien central que dice, a ver, vamos a escuchar esto que puede haber delito. Cuando había una estructura centralizada, esa estructura no solo se encarga de hacer inteligencia, que a veces puede gustarnos o no gustarnos, es la manera en que lo hace, sino que al mismo tiempo controla que los ciudadanos de a pie no hagan también tareas de inteligencia. El problema es que cuando esa estructura deja de tener profesionalismo y deja de tener poder, entonces se produce como una especie de juego de cada uno individual. Esperá, esperá. Y aparecen cuentapropistas que hacen tareas de inteligencia. Y bueno, la política los utiliza en muchos casos, como estamos viendo hoy. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. ¿Tiene impacto o no? Esa era tu pregunta inicial. Me falta algo. ¿Tiene impacto cuando estamos hablando del juicio a la Corte que está intentando el oficialismo, el kirchnerismo de Cristina, con casi todos en contra? ¿Tiene impacto cuando se está hablando de las causas de Cristina y los jueces tienen que ver con las causas de Cristina? Me explico, no estamos hablando de cosas abstractas, de los pasillos del poder. Y la pregunta es si la gente vota por estas cosas. Yo te diría, por una no. Un acumulativo de cosas. A ver, un gobierno o un proceso político que dure 8, 10, 12 años, no importa lo que sea, que comete, digamos, abusos, que comete tensión a las instituciones, que utiliza la inteligencia para chantajear a la política, lo que sea. Eso, bueno, eso sí tiene, en el acumulado puede tener un efecto sobre la sociedad. Ahora sí, la pregunta es, vamos, como la pregunta es ya te... A mí me preguntaron, en esta misma mesa, ya te hice ahorrar, ¿te tiene algún efecto? Te dije no. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que esto tampoco tiene algún efecto. Vos decís que en algunos casos no tiene efecto en la campaña electoral. Es la acumulación... Ahora, eso no quiere decir que no sea importante y que los medios no lo tengan que cubrir. No, por supuesto que no, pero digo, la acumulación en algunas miradas nada más. Es simplemente, eso te quería preguntar, porque está saliendo ahora, ¿no? En este momento. No, no, por supuesto, hay una parte de la sociedad que quizás se preocupa por esto sus pensamientos o sus sentimientos respecto de determinada orientación política o respecto del gobierno y hay otro que le resbala esta situación. Pero digo, por eso yo a veces, es difícil explicárselo al que no estudia los procesos electorales, pero a veces la agenda de los medios es una agenda que tiene que atender la coyuntura de las cosas que pasan. Y esto es una realidad, esto pasó ayer, entonces ustedes tienen que atender esto. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene impacto electoral? En mi opinión, yo creo que no. A ver, ahora, pero creo que también, perdón María Laura, creo que quizás pueda incomodar a los políticos esta cuestión. Digo, eso sin duda. Ahora viene el debate, por ejemplo, el debate presidencial del domingo. Hoy va a haber un debate también de vicepresidentes, de candidatos a vicepresidentes. Digo, Agustín Rossi fue jefe de la AFI. Claro. Digo, esta pregunta es de cajón. De cajón. Es de cajón. De cajón. Y seguramente el domingo también este tema puede llegar a colar en el debate. ¿Cómo va a reaccionar Sergio Massa? Que no va a poder eludir esta cuestión, ¿no? Es fundamental lo que está diciendo, porque el debate nos están diciendo todos los especialistas que es importantísimo esta vez. Yo entiendo lo que dice Laura. También discutimos acá ese mismo tema. No le dicen lo de Insaurralde en el debate, no le dicen lo del yate en el debate. Decían lo del yate, decían lo del yate, y lo del yate no tiene impacto electoral. Entonces, la pregunta es, si yo soy mi ley, ¿quiero discutir esto o quiero discutir la inflación en el debate con Massa? Claro, claro. La pregunta es al que me está mirando el voto que yo tengo que conseguir. Porque digo, los políticos van con una estrategia al debate. ¿Cuál es? Sí. Conseguir votos. No van con otra estrategia. No van. Voy a decir, digo algunas cosas crudas y duras. Los políticos no van a salvar a la Argentina al debate. Que la Argentina tenga instituciones más transparentes, servicios de inteligencia que funcionen bien, justicia. Está bien. No van a eso al debate. Después no digo que cuando gobiernen no lo tengan que hacer. Está bien. Estoy llevando a un extremo. Entonces, la estrategia del ballotage de mi ley, por ejemplo, que sería en todo caso el único que... Acá hay dos nada más en el ballotage. Está mi ley y está Massa. Sí. Entonces, o está Villaruel hoy y está Rossi. A mí estoy Rossi, sí. Entonces, el único que puede plantear eso quién es Villaruel o mi ley. Entonces, acá la única pregunta importante es para Villaruel y para mi ley. ¿Es importante hoy plantear eso en el debate? Yo creo que sí. Por ahí es importante para ustedes. No, yo creo que lo van a aprovechar. ¿Cómo no lo van a aprovechar? Está mostrando oscuridad desde el corazón del kirchnerismo. Es imposible no aprovecharlo. Pero bueno, después del debate lo hablamos. No, no, seguro que lo van a plantear. Seguro que lo van a plantear. Pero yo la pregunta es si los que hoy van a mirar el debate y los que van a mirar el debate el próximo domingo, el domingo, el debate de presidentes, están... Eso es la agenda de sus preocupaciones. Fíjate, acá hay una preocupación que en una entrevista de Jaime Bailey con mi ley trajo mi ley a la discusión y que de verdad no estaba en agenda. Se hablaba, se comentaba, sobre todo la gente de la libertad avanza, pero de una manera más potente mi ley dijo esto. Mirá. Pero, ¿las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral de la Argentina? No, está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? La saben bien esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. ¿En qué quedamos? Ahora, pero no hay ninguna denuncia, pero no hay ninguna denuncia formal por parte del partido de mi ley ante la justicia. o sea, lo que está diciendo mi ley hasta ahora no tiene ningún fundamento, ninguno, porque no hay ninguna presentación hecha ante la justicia sobre presuntas irregularidades y todas las actas fueron firmadas por sus fiscales, con lo cual, si tiene pruebas, señor mi ley, vaya a la justicia y presente esas pruebas, pero mientras tanto no siempre me parece demasiado arriesgado estar sembrando un estado de dudas sobre el proceso electoral de la Argentina. Exactamente. El proceso electoral de la Argentina está poniendo un manto de dudas enorme. Que lo están empezando a hacer desde hace tiempo, desde hace por lo menos una semana, con marcha frente a la Cámara Nacional Electoral, planteando la posibilidad de un fraude. Eso, a ver, traigan las pruebas, que muestren las pruebas y seguramente la justicia investigará eventualmente. Pero si no lo hacen ni siquiera los fiscales de ellos o los apoderados de ellos, entonces, ¿qué se puede investigar? Esto es grave, ¿eh? Dos comentarios. Uno respecto al tema este puntual y otro respecto del futuro. Que la Argentina para ganar una elección presidencial vos tenés que fiscalizar en todas las mesas no es una novedad. No, claro. No es algo nuevo. Pero no estamos hablando del robo de una... No, por eso digo, hay un piso. Vos tenés que tener una estructura que se despliegue a lo ancho y a lo largo del país y que cubra 100.000 mesas, que no es poco, electorales. Entonces, si vos decís, che, yo quiero gobernar la Argentina, cualquiera, ¿no? Viene cualquier político a mi oficina, a nuestra consultora y me dice, che, yo quiero ser presidente. ¿Qué tengo que decir? Está bien, lo que tenés que decir es muy importante, pero además tenés que tener una estructura en todo el país, un partido político, fiscales, que controle las mesas y demás. Bien, ahora, la maquinaria más poderosa de la política argentina, la estructura más poderosa que tiene capilaridad en todos los rinconcitos del país, que tiene punteros en todos los lugares, que esos punteros tienen relación con su sociedad de todo tipo, clientelar, ideológica, de todo tipo, que es el peronismo, que debe ser, yo te diría, el partido político más fuerte de América Latina, incluso ya a esta altura más fuerte que el PRI mexicano, porque, digamos, el PRI mexicano, finalmente, al final de su ciclo, terminó eclosionando. Ese partido, estando en el poder, manejando con Taylá de la agencia de Inteligene, todas las cosas, perdió más elecciones de la que ganó. Perdió 2009, perdió 2013, perdió 2015, perdió 2017, perdió 2021, o sea que, no es imposible ganar una elección, se le gana, es decir, cuando la gente quiere votar otra cosa, se le gana. Yo no digo que no pueda haber una mesa en la que se cometa un delito, la verdad que no lo puede haber. Ahora, la pregunta es, ¿así ganan las elecciones? ¿Hubiera perdido Insaurralde en el 2013 con Massa? ¿Hubiera perdido Scioli? ¿Hubiera perdido Cristina en el 2017? ¿Hubiera perdido Tolosa Paz? Estamos hablando de una cantidad de votos, de una dimensión muchísimo más grande. No, lo mismo de siempre. Exactamente. A ver, entonces, la pregunta es, eso es por un lado, ahora vamos al futuro. Siempre dijimos, Milley no es un fenómeno, ¿cómo decirlo? Cuando algo es propio de nuestro terroir. No es, uy, emergió un fenómeno en la Argentina que no existe en ningún lugar del mundo. Un candidato que dice cosas controvertidas, que habla de casta, que habla, todas las cosas que él dice, hay una fuerza política en cualquier lugar del mundo que es parecida a él. Tenés Vox en España, tenés Trump en Estados Unidos, tenés Trump, tenés Bolsonaro. En todos esos fenómenos, en todos esos fenómenos, cuando ganan, ganan bien, cuando pierden, usan la palabra fraude. Eso es así, funciona de esa manera. Sino que, en el caso de Trump, avasallaron el Capitolio, lo mismo Trump, perdón, Bolsonaro en Brasil, o los simpatizantes de Bolsonaro en Brasil, digo, es muy delicado hablar de todo esto, no es tirar la palabra fraude porque se te da la gana. Digamos, estás sembrando una incertidumbre muy fuerte. Muy fuerte, por eso lo escuchamos y por eso lo vamos a seguir conversando. Les cuento que un...